¡Vamos, viento! ¡Vamos, viento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viento! ¡Vamos, viento! ¡Vamos! ¡Vamos, viento! ¡Vamos, viento! ¡V Estamos en," y la que tus rostras finales vuelven a sentir que tu es mi compasión y amor de la vieja comienza y ni de cargo de la noche parece vivir una pena de amor, una tristeza lleva el santo Manuel en su amargura va a ser cansado de la noche moliendo café va moliendo café va moliendo café va moliendo café va moliendo café